Gracias a Crédito Amigo Municipio de Iván Rural, ya tenemos escuela. Ahora, el recorrido por la calle nueva es más corto y nuestros productos llegan a tiempo. Con el agua potable ha mejorado la salud de nuestra comunidad. Ban Rural apoya el desarrollo de las comunidades a través de Crédito Amigo Municipio, el crédito que permite realizar los proyectos municipales. Además, los empleados de la municipalidad pueden optar a un crédito propio con la mejor tasa de interés. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Super Frenos Fischer. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tun-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes, salvan familias. Viaje con la protección de Super Frenos Fischer y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad. Con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chujo. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. El 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo. El original chucos de Sela. Atienden eventos especiales. Ah, cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor. Mis primeras letras. La suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy con otra edición, don Alfredo, bienvenido. Y bueno, un gusto compartir nuevamente con todos los amigos televidentes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Saludos cordiales para todos ustedes. Ya listos para compartir toda la actividad del fin de semana a través del Lente Deportivo. Hoy con la información de Primera División del Fútbol de Liga Nacional y, por supuesto, de la Jornada del Fútbol Mexicano. Así que, bienvenidos entonces. Y vamos a iniciar con toda esta información que se ha preparado, sobre todo temas importantes a nivel internacional, donde el equipo de la América de México se continúa con paso firme, sumando puntos, vuelve a ganar este fin de semana. Les vamos a compartir los goles de este partido, pero así como el equipo de América de México está pasando por un buen momento, hay equipos que no les está yendo nada bien, como el caso de Chivas, también el caso de Pumas, que ha tenido algunos inconvenientes en cuanto al inicio de este torneo. Y se continúa con la preparación de los diferentes equipos del fútbol internacional, sobre todo del Real Madrid, del Barcelona, del Liverpool, del Borussia Dortmund, que tienen mucha actividad en lo que respecta a juegos de preparación, José. Sí, definitivamente interesante. Y hablemos de lo que fue ya una nueva contratación del jugador belga, don Alfredo. Sí, muy importante definitivamente que llegue otro jugador más para el equipo del Barcelona, como les decía, pues ir robusteciendo las diferentes líneas por parte del técnico Luis Enrique. Por cierto, continúa con su preparación el equipo del Barcelona. Hoy ya estuvo presente el jugador Neymar, después de unas vacaciones que tuvo que gozar luego de toda esta situación que se vivió durante el Mundial, la lesión que lo alejó de la selección brasileña y ya está de regreso. Y bueno, pues empezar el trabajo en el aspecto físico para poder estar en buena forma para encarar lo que será el arranque de la liga local el 23 de este mes. Y bueno, pues determinante definitivamente el tema de la pretemporada. Este día martes, escuchemos la nota a continuación. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, los jugadores blancos comenzaron el entrenamiento con estiramientos y ejercicios para la potenciación muscular. Sin olvidarse de trabajar la condición física para después dar paso al trabajo con el esférico. Por su parte, GC sigue en proceso de recuperación. Un entrenamiento intenso con la mente puesta en el viaje a tierras galesas, donde el Real Madrid se medirá al Sevilla para intentar conquistar el primer título oficial de esta temporada, la Supercopa de Europa. Bien, ahí está entonces la nota para este martes. Se tiene el partido, don Alfredo. Y el caso de James Rodríguez, que al final, hace dos días, pues le hacen entrega de la Jota de Oro en cuanto a lo que fue el jugador colombiano, que ahora militará con el equipo del Real Madrid y él es el actual goleador del Mundial de Brasil. Tenemos las imágenes para poder platicar, don Alfredo, acerca de lo que fue la participación del colombiano y bueno, cómo fue la entrega que se dio. Hay unas fotografías que tenemos por acá para compartir con ustedes. No cabe duda que será una de las estrellas que tendrá que afianzarse dentro del equipo del Real Madrid y pues ahí está el tema de James Rodríguez, mostrando pues ese botín de oro que lo identifica como el goleador del Mundial de Brasil y pues habrá que esperar. Entonces, José, ¿qué pueda pasar con él en cuanto a la actividad que se dé dentro de su participación con el equipo del Real Madrid, que definitivamente tendrá que luchar muy fuerte por apoderarse de uno de los puestos titulares de Carlo Ancelotti dentro del Real Madrid y por cierto, Ángel Di María continúa con el equipo del Real Madrid pero hay rumores de que puede salir definitivamente, está dentro de la concentración del cuadro madridista pero se dice que entre hoy y mañana podría darse la noticia de que estaría abandonando al equipo del Real Madrid para la próxima temporada debido a la llegada de jugadores como James Rodríguez y que definitivamente pues a este jugador no le ha parecido sabe que va a ser una competencia bastante difícil y entonces a tratar de buscar a través de su representante donde ubicarse nuevamente y es por eso que está ahí a la espera Ángel Di María de alguna notificación de su representante para poder ir a otro fútbol se insiste bastante en que puede ser el fútbol inglés pero como les decía ya veremos que pueda pasar entonces en este tema de Ángel Di María y pues sale por lo que se relaciona a la llegada de James Rodríguez que ya está de lleno con el equipo del Real Madrid para tratar de estar ahí bien físicamente y bueno pues intentar ganarse un lugar definitivamente dentro del cuadro titular plagado de muchas estrellas este equipo del Real Madrid que continúa con su preparación bajo el mando de Carlo Ancelotti el técnico que le dan continuidad por parte de la junta directiva del equipo del Real Madrid Bien, así fue entonces como se dio hace dos días la presentación bueno ya la entrega directamente por parte de la FIFA para James Rodríguez el Balón de Oro pues la participación que se tuvo en el Mundial pero hablemos de México don Astro porque se vino la jornada este fin de semana con resultados que se dieron y es que es uno de ellos entre Morelia y Tijuana que al final terminó empatado pues a cero goles por bando es de esa manera otro de los partidos de este fin de semana fue Veracruz ante Monterrey bueno el equipo de Veracruz logra una victoria importante se puso a ganar Monterrey a través de Dorland Pavón pero luego vino la reacción por intermedio de los jugadores del equipo de Veracruz y de esta manera logra darle una victoria muy importante de 2 a 1 vamos al partido donde Cruz Azul por la mínima diferencia le gana al pueblo autogol de Michael Orozco y así fue la victoria para el equipo de Cruz Azul Tigres que enfrentaba a América Oribe Peralta abría el marcador era el 1 por 0 y cerraba la cuenta Miguel Ayun para el 2 a 0 en favor de América otro de los encuentros Santos enfrentando al conjunto de Querétaro y acá tenemos las anotaciones 5 se dieron en total pues partidos que se estuvieron realizando este fin de semana entre sábado y domingo y partidos que al final pues le dejan puntos en el caso de Querétaro que en condición de visitante pues logró ganar al final 3 goles a 2 y esto pues le dejan una con 3 puntos en los anotadores Camilo Zambuesa el caso de Emilio Navarro y William Dacilva para el equipo de Querétaro y Pachuca que enfrentó a Guadalajara bueno pues este equipo de Pachuca está pasando también por un momento estupendo a través de Nahuelpán en dos oportunidades el primero y el segundo gol para este jugador Nahuelpán y de esta manera ir ganando el equipo de Pachuca 2 por 0 y vendría también Lozano para poner el 3 el 3 por 0 y el equipo de Chiapas le ganó a León 3 goles a 2 anotaciones para el equipo de Chiapas bueno iniciaba ganando León Carlos Elgulit Peña luego pues el Mauro Bocelli ganaba cómodamente 2 a 0 el equipo de Santos pero en el segundo tiempo se viene la actividad en cuanto a la respuesta del equipo local primero para el descuento Bruno Pires luego Emiliano Armenteros y al final Franco Arizala gana el equipo de Chiapas Pumas que enfrentaba al equipo de Atlas González haría la única anotación en favor de Atlas y el otro de los partidos Tecos la U de Tecos el equipo de los León de Negro 0 a 0 con el conjunto de Toluca así fueron los resultados de esta jornada en el fútbol mexicano don Alfredo bastante interesante ahí la participación de los equipos el paso que mantiene América es muy bueno y pues suma puntos importantes también en esta jornada y se mantiene en el liderato de la tabla y el América de México que esta semana pues jugará frente al conjunto del Puerto Rico Bayamón Bayamón y acá pues se tendrá la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre semana partidos interesantes el próximo viernes pues vamos a estar detallando acerca de lo que pueda ocurrir en estos encuentros que se dieron y que se van a dar mejor dicho a partir de este martes miércoles y jueves en la Liga de Campeones de la CONCACAF unas ventajas pero tremendas que proporciona este equipo de Puerto Rico me parece que América le puede subir la cuenta de los cinco que le anotó comunicaciones bien vamos a realizar don Astruino un contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues ya hablaremos de lo que fue la primera división la segunda división y un bloque ya de lo que fue la jornada del fútbol guatemalteco en la apertura 2014 como ha pasado el tiempo recuerdo cuando padres de familia alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio recuerdo mi primer profesor mis primeras letras la suma la resta las tablas de multiplicar la banda escolar las actividades deportivas el amor a Dios a la familia y a la patria hoy son 18 años de formación a profesionales capaces competentes en su especialidad académica colegio cristiano nueva nación una educación con valores 18 años forjando una nueva patria aquí tiene su remesa doña martita ya sabe que puede hacerla crecer gracias joven de eso estoy segura si doña martita puede invertirle en una cuenta de ahorro en un plan seguro un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio muchas gracias por eso cambio mi remesa en banrural porque es rápido y seguro además me ayuda para hacerla crecer gracias que te va bien dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por banrural la forma más rápida económica y segura banrural el amigo que te ayuda a crecer que tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel time wise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos time wise enriquecidos con vitamina E minerales y una combinación de péptidos de colágeno protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas brindándote la apariencia joven firme y radiante que deseas cuando su vehículo no frena es un trabajo para super frenos fisher servicio de frenos completo pegan y remachan fricciones para autos y camiones venta de discos de cloche de todas las barcas torneado de tambores y discos tun-up lubricantes suspensión amortiguadores y engrase los buenos frenos evitan accidentes salvan familias viaje con la protección de super frenos fisher y frene seguro hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo sucrol vigor de bible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias sucrol vigor de bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo sucrol vigor de bible te vigoriza todo el día fundación juan fernando lópez fuentes da apoyo a varias comunidades del país está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad con programas orientados a educación salud medio ambiente infraestructura cultura deporte y ayuda humanitaria sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida teléfono 7763-1901 y 5711-5202 un chavo le dijo a una chava invito a comernos chucos y como no tenía dinero la chava tuvo que pagar al gordo le gustan los chucos al seco le gustan los chucos al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos al chico le gustan los chucos en 14 avenida en 14 avenida y avenida jesús castillo el original chucos de chela atienden eventos especiales bueno mamá hoy si me caso que alegre y ya tienes casa pues ya pues y con mis ahorros compré mi terrenito y con mi suerte le gané la casa en van rural más que suertudo precavido y listosos regresó el festival del ahorro a van rural abra o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense pick up xilux artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo van rural el amigo que te ayuda a crecer viva la experiencia de la mejor cocina nacional en fitos restaurant stay house y comparta con sus invitados elija la especialidad de la casa parrilladas y pirex fitos café lounge refacciones pasteles y postres fitos restaurant es ideal para bodas cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes haga reservaciones llamando al 77 65 58 36 fitos restaurant es banquetes a domicilio visítenos en 11 calle CB 47 zona 1 barrio santa ana momento de platicarles del fútbol guatemalteco hablamos de la segunda y de la primera división estos resultados que se dieron este fin de semana en la jornada 2 santa lucía le ganó 2 a 1 a la gomera san sebastián y champerico pendiente de programar este partido alguna situación ahí no se pudo desarrollar el partido entre chimaltenango y deportivo reo que o 3 a 1 a favor de chimaltenango y si quinala y quizá te empate a 1 si quinala y tiquizate con 4 puntos deportivo reo champerico santa lucía y chimaltenango con 3 y san sebastián y la gomera sin puntos no le va nada bien al equipo de san sebastián partido de san sebastián y champerico pendiente de resolución dice que será emitida en los próximos días su parte del organismo disciplinario hubo alguna complicación ahí partido entre américa y quiche ganó américa 3 a 1 ostuncalco 5 copalera 2 cabricán 1 panajachel 0 y al final en este grupo estará también el equipo de saculeu fue reprogramado el partido entre sololá y saculeu próximo miércoles 20 de agosto así está la tabla panajachel américa cabricán ostuncalco y juventud copalera al igual que quiche con 3 puntos saculeu y sololá que por ahora no suman puntos así que será muy importante entonces el tema en este grupo vamos a la jornada 2 los resultados en esta primera división Cobán Imperial 1 Misco 0 Mictlán le gana 4 a 1 al equipo de Jocotán Zacapa le ganó 3 a 0 a Zacachispas Heredia 3 Sayache 2 el equipo de Kirigüey Carchan Patarón a 1 y es que el conjunto de Zacachispas vuelve a perder en esta jornada primero lo hizo frente a Cobán en condición de local por la mínima diferencia y ahora Zacapa lo goleó Cobán con 6 puntos luego está Mictlán Zacapa y Heredia con 4 Heredia también tiene 4 como les decía Misco con 3 Carcha con 2 y con 1 punto está Sayache Kirigüey y Jocotán y Zacachispas que luego de 2 jornadas no suma puntos por ahora el equipo de Chiquimula y en la primera división así quedó la jornada 2 el puerto 2 Chantla 2 el conjunto de comunicaciones y Aurora empataron a 1 Iztapa 0 Iztapa 0 Huehueteco 1 que resultado para Huehueteco en condición de visitante la nueva 2 Ayutla 2 y Varial le ganó 2 a 0 al equipo de San Pedro así está la clasificación luego de las 2 jornadas realizadas en la primera división Don Alfredo Importante no cabe duda lo que viene haciendo en el arranque de este grupo A por parte de Aurora que suma 4 puntos al igual que el puerto de San José y Chantla con 3 está Varillas Huehueteco San Pedro y Ayutla que ya se suma 2 puntos comunicaciones Iztapa y la nueva concepción con un solo punto así que muy importante entonces la actividad de este fin de semana en la primera división Bien y arranquemos hablando del torneo Apertura 2014 Petapa Municipal partido que se desarrolló viernes por la noche gira del equipo de municipal en Estados Unidos y por eso pues se programó este partido para viernes Carlos Y que ya no se llevó a cabo Ya no Se suspendió ¿El viaje o el partido en Estados Unidos? El viaje hacia Estados Unidos y por eso fue que adelantaron este partido con Petapa y ya no se llevó a cabo y entonces lo tuvieron que jugar porque ellos incluso querían cambiar todavía del viernes a Sabas Realmente pues en el fútbol pasa de todo acá en nuestro fútbol guatemalteco Carlos Ruiz abría la cuenta buena anotación para el equipo de municipal que se ponía arriba en el marcador pero al final viene de atrás el conjunto de Petapa y los dirigidos por Pablo Centrone al final logran sumar 3 puntos para que el conjunto de Petapa pues gane en condición de local en esta jornada Sí con esa anotación del pescado Ruiz estaban ganando un gol por cero incluso contaron con estas otras oportunidades posteriores a ese gol del pescado Ruiz en el primer tiempo así terminó el mismo uno por cero en favor del equipo de municipal pero en el segundo tiempo este deportivo Petapa pues hizo las cosas mucho mejor de lo que se había visto en el primer tiempo ese centro que viene desde la derecha y Hamilton López en el afán de despejarla la termina mandando al fondo de su portería para decretar el empate a uno aquí se da bueno el centro de Alex Pérez con la camisola 8 por la banda de la derecha y la desafortunada jugada ahí para el defensa del equipo de municipal que me imagino pues lo que trataba era de desviar la pelota pero que no llevara la trayectoria directa ahí pero la pelota al final pues se iba pues en su propia portería muchos autogoles don Alfredo en este torneo apertura 2014 en cuatro jornadas que se han desarrollado si bastante solo hay que recordar Xalacu tiene tres autogoles dos con municipal y uno con deportivo Tepeque pero es parte de lo que se da dentro de los partidos y posterior a esa anotación para el empate a uno del deportivo Petapa pues viene esta otra jugada donde Willard Pérez aprovecha ahí el centro también que venía desde la derecha por parte de Mafre y Cuté y la manda al fondo de la portería para poner el 2 a 1 en favor del equipo de deportivo Petapa y de esta manera pues sumar tres puntos muy importantes tuvo otra oportunidad como la que estamos observando en esta imagen por parte del equipo de Petapa pero no le da la dirección correcta pero si se salvó municipal ya en los últimos minutos de una anotación más y al final aprovecha la condición de local del equipo de Petapa tres puntos más en la tabla general de posiciones y bueno con la combinación de resultados que se dio en esta jornada Petapa mantiene el primer lugar en la tabla general con un total de nueve puntos mejor diferencia en cuanto a los goles hablemos del partido entre Universidad y el equipo de Malacateco y sorprendía al equipo visitante en esta jornada en el Estadio Revolución acá con la anotación de Diego Ruiz el centro y en soledad ahí para dejar sin posibilidades al guardameta del equipo de la Universidad de San Carlos para lo que era entonces la apertura en el marcador y en condición de visita a este conjunto de Malacateco pues hacía muy bien las cosas Don Alfredo de hecho siempre estuvo arriba en el marcador pero fue sorprendido en el último minuto del partido luego vendría la reacción por parte del cuadro de la Universidad en este tiro libre el rebote que le queda ahí a Gustavo Betancourt que le aprende de muy buena manera al ángulo prácticamente esa anotación por parte de Gustavo Betancourt y bueno pues ponía el empate ya en el marcador vamos a más jugadas y esta es una jugada interesante Don Alfredo una jugada que desequilibra prácticamente al equipo de la Universidad de San Carlos jugada en asociación y bueno debut de Sergio Morales ya el jugador con 42 años de edad o 41 Don Alfredo ¿cuántos hizo usted? 40 me parece 40-41 ¿verdad? pues teniendo ahí la posibilidad y anotando con buena pues con exquisitez ahí para y vea lo que sucedió en esa jugada 3 jugadores de Malacateco iban 5 o 6 de la Universidad y no marcaban si sorprendieron prácticamente era el 2 a 1 en el marcador siempre estuvo arriba luego pues se daba esta jugada dentro del área pues hubo polémica no solo en este partido sino en el de Antigua y Coatepeque y al final del despunto penal vendría la anotación de Carlos Aspría para poner esto en empate a 2 precisamente pues en el primer tiempo era como se daba el partido y en una de las últimas jugadas que se dieron en cuanto a lo que fue el ataque del equipo de la Universidad de San Carlos se daba la anotación de Pablo Rodríguez para el definitivo 3 a 2 bueno ahí está Pablo Rodríguez celebrando con todo porque sabía que eso significaba 3 puntos muy valiosos para ellos en este partido otro de los encuentros que se realizó pero fue el domingo a eso de las 2 de la tarde es la visita de Halcones hacia lo que es el estadio David Cordón de Guastatoya para enfrentar a este equipo de Guastatoya y esta es una jugada muy interesante muy importante pero vean el acompañamiento y la forma que define Freddy Orellana para poner el 1 por 0 aquí se daba entonces el 1 a 0 y es que el equipo de Gabriel de Chato Castillo pierde la posibilidad de acumular puntos en esta jornada aquí vemos la reiteración de la jugada nada que hacer para ni para el defensa ni para el guardameta ahí en acción del equipo de Guastatoya que se ponía en ventaja un equipo de Guastatoya que va a dar la pelea en el torneo venía de haber perdido 2 a 1 con el equipo de municipal y en condición de local logra su segunda victoria primero lo hizo frente al equipo de la universidad y ahora fue presa el conjunto de halcones la mesía para el definitivo 2 a 0 con el cual el equipo de Guastatoya ya suma 6 puntos en la tabla general de posiciones 3 a 2 fue el marcador ante la universidad en su primera presentación como local por parte de este equipo de Guastatoya ya en liga nacional y esta es otra definición muy buena llevaron bien la jugada al desborde por el lado de la izquierda y pues dejaron en el camino a varios jugadores del equipo de halcones el acompañamiento también fue muy importante y vean como Edgar Chub define de muy buena manera para vencer a Bayron Ramos portero de halcones y poner el 2 a 0 y era así entonces como el equipo de Guastatoya confirmaba ahí los 3 puntos para esta jornada el equipo de Guastatoya que está jugando en un horario de 2 con 30 de la tarde ahí con la posibilidad entonces de acumular los puntos segunda victoria en condición de local y hablábamos de esa victoria con la universidad y le había complicado en el partido de visita al estadio del trébola municipal y ahora pues se dio la posibilidad para tener pues 3 puntos en el torneo ya son 6 los que suma directamente en 4 jornadas y bueno manteniendo la base de lo que fue el ascenso de primera liga nacional pero por ahora le están saliendo bien las cosas a este equipo de Guastatoya en su participación por primera vez en liga nacional y vamos a ver cuánto le alcanza también porque a veces los equipos arrancan bien pero finalizan mal ese es otro de los problemas o algunos finalizan mal y terminan bien si es un tema que da mucho para la discusión José porque no se logra mantener el ritmo con el que se arranca y es de tratar de mantener a ver qué pasa con el equipo de Guastatoya tiempo de un nuevo contacto comercial y al volver revisaremos 3 partidos restantes lo que nos queda y nos deja la jornada del fútbol mayor en Guatemala como ha pasado el tiempo recuerdo cuando padres de familia alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio recuerdo mi primer profesor mis primeras letras la suma la resta las tablas de multiplicar la banda escolar las actividades deportivas el amor a Dios a la familia y a la patria hoy son 18 años de formación a profesionales capaces competentes en su especialidad académica Colegio Cristiano Nueva Nación una educación con valores 18 años forjando una nueva patria mi amor la casa con la que soñamos cerrar la idea en serio entonces te aprobaron el crédito yo sabía que con Banrural y el FHA lo lograrían alisar los patojos porque lo vamos a ver ahorita mismo con crédito amigo vivienda FHA y Banrural puedes hacer realidad el deseo de tener casa propia Banrural el amigo que te ayuda a crecer que tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise enriquecidos con vitamina E minerales y una combinación de péptidos de colágeno protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas brindándote la apariencia joven firme y radiante que deseas cuando su vehículo no frena es un trabajo para Super Frenos Fisher servicio de frenos completo pegan y remachan fricciones para autos y camiones venta de discos de clutch de todas las marcas torneado de tambores y discos tun-up lubricantes suspensión amortiguadores y engrase los buenos frenos evitan accidentes salvan familias viaje con la protección de Super Frenos Fisher y frene seguro hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo sucrol vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias sucrol vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramo de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo sucrol vigor de Bible te vigoriza todo el día Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad con programas orientados a educación salud medio ambiente infraestructura cultura deporte y ayuda humanitaria sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida teléfono 7763-1901 y 5711-5202 un chavo le dijo a una chava invito a comernos un choco y como no tenía dinero la chava tuvo que pagar al gordo le gustan los chucos al seco le gustan los chucos al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos en 14 avenida y avenida Jesús Castillo el original chuco de Sela atienden eventos especiales les habla doña con soy comerciante y ama de casa como buena mujer cuido mi dinero por eso cuando pido un crey siempre hago bien mis cuentas multiplico la cantidad de la cuota por el tiempo que tengo que pagar así veo realmente en cuanto me va a salir al final ojo con el antojo que de poco en poquito se le va a su dinerito pregunta siempre en Banrural te ofrecen la tasa más baja del mercado y sin cobros escondidos porque cuentas claras conservan buenas amistades Banrural el amigo que te ayuda a crecer viva la experiencia de la mejor cocina nacional en FITOS Restaurant Stay House y comparta con sus invitados elija la especialidad de la casa parrilladas y pyrex FITOS Café Lounge refacciones pasteles y postres FITOS Restaurant es ideal para bodas cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes haga reservaciones llamando al 77 65 58 36 FITOS Restaurant es banquetes a domicilio visítenos en 11 calle 747 zona 1 barrio Santa Ana bien y continuamos ahora con el resto de partidos don Alfredo de esta jornada número 4 de la apertura de la apertura de la 2014 viajamos al estadio pensativo de Antigua donde al final se reportaron un total de 1950 aficionados para el partido entre Antigua y Coatepec y que se esperaba ver qué pasaba con este equipo de Antigua si lograba el triunfo que estaba buscando o el equipo del Deportivo Coatepec que sumaba sus primeros tres puntos del torneo o sumaba uno bueno son jugadas muy importantes que se dieron durante el desarrollo de este partido donde el equipo de Antigua intentó llegar de esta manera pero no tenía esa claridad a la hora de llegar a la meta defendida por José Calderón esta es una jugada que me parece que no hay ningún problema en el sentido de que no se haya marcado ahí están las señas pues muy elocuentes del árbitro diciendo que no había intención de tocar la pelota no se marcaba el tiro penal que se pedía pero el equipo de Coatepec que también atacó y propuso ya revisando la alineación que tenía el equipo de Coatepec que bueno tenía tres delanteros José para este partido fue en búsqueda de Lester Ruiz a Techera y al Chucky Santeliz al final pues le dio pero solo un punto no tres y había inconformidad por parte de jugadores del equipo de Antigua en cuanto a la marcación del penal a favor del equipo de Coatepec mucha polémica en cuanto a este partido porque incluso la anotación del equipo de Antigua a través de Mario Rodríguez esta es una jugada donde el árbitro central pues está de frente mire don Alfredo y no pues tiene la posibilidad ahí en cuanto a la marcación y es una clara posibilidad de juego para el equipo de Antigua pero al final es en el no sé si en el rostro yo pienso que es en el rostro donde le pega y da la sensación de que fue en la mano si luego pues iniciaba el segundo tiempo esta es otra de las jugadas donde pues hay obstrucción el árbitro central pues no la ve así pero es que ya conocen bien a Loco Rodríguez si esa es otra situación que hay jugadores que no se dedican a jugar sino si y los árbitros ya saben realmente los jugadores que se tiran pues constantemente y entonces ya terminan por no marcarle la falta así cuando se las cometen pues ya no se las marca si y acaba de venir la jugada en cuanto a lo que fue la posibilidad del equipo de Antigua y las jugadas que generaba para llevar peligro a la portería defendida por el guardameta José Calderón del conjunto de Coatepeque acá se la perdía el equipo de Antigua ahí Mario Piñeiro con la posibilidad luego pues se vendrían las jugadas para el equipo de Coatepeque que trataba a través de sus jugadores de poder tener la posibilidad de la anotación aquí esa pelota se iba el disparo de Josué García pues cerquita para poder anotar la pelota pues le impide ahí la posibilidad en el poste derecho y acá pues viene la jugada donde se va a dar la primera anotación del partido el tesarazo de Óscar y Saula pues el guardameta Calderón que no cae bien tiene aún la pelota en sus posibilidades el problema es de que acá pues sigue la jugada el caso de Loco Rodríguez y él se preocupa más en caso del guardameta demostrar que no había entrado la pelota y ahí se distrajo y se distrajo y al final viene Mario Rodríguez para darle la posibilidad y bueno la anotación al equipo de Antigua un gol bastante raro pero me parece que sí la protesta por parte de los jugadores era correcta porque vean la tiene en las manos las dos manos se está utilizando se la va a quitar el Loco Rodríguez así que hubo ocasión ahí en cuanto a la decisión de convalidar la jugada y era así entonces como el equipo de Antigua pues ponía la ventaja en el marcador y esta es otra jugada polémica Freddy Thompson sobre el jugador del equipo del deportivo Coatepeque el caso de Villatoro que ya retornó luego de su lesión ahora pues ya con el equipo de Coatepeque es que vea dónde le va a pegar sí, se ve la situación ahí polémica o no pero al final el árbitro decretaba según su criterio la posibilidad del punto penal y vendría entonces Jonathan Techera para el empate en el marcador y de esta manera pues decretar que el equipo de Coatepeque sumaba su primer punto en lo que es la actividad de este torneo pero se recuerda que platicábamos acerca del equipo de Antigua que había pues obtenido los servicios de muchos jugadores en términos de una semana, semana y media y por eso se pensaba que había hecho o que tenía un equipo bastante importante pero ahí está la muestra de que no por ahora le está costando Antigua solamente suma tres puntos únicamente tres puntos en la tabla general de cuatro no ha ganado son tres empates y una derrota empató con Municipal Alcones y este con Coatepeque sí, vamos ahora al partido donde el conjunto de Marquense enfrentaba al equipo de comunicaciones en su visita al estadio Cementos Progreso y acá pues se perdió la brújula del técnico de los jugadores Don Alfredo porque terminaron perdiendo 5 a 0 teniendo la portería menos vencida del torneo hasta ese momento teniendo el invicto perdieron el invicto y ahora pues el equipo de Marquense se prepara para enfrentar el próximo fin de semana al equipo de Chelajú Mario Camposeca se recuerda la serie de cuarto de final comunicaciones similar el partido de vuelta allá en la capital y acá se daba entonces la anotación del jugador Aparicio pues no llega bien ahí Carlos Rodríguez el guardameta para poder evitar la anotación y esta pues se iba al fondo de las redes para la apertura en el marcador acá pues no hace la técnica correspondiente el guardameta y la pelota se iba al fondo de la red y era el 1 por 0 en favor del equipo de comunicaciones así terminó el primer tiempo y se vendrían los otros 4 goles en este segundo tiempo para el equipo de comunicaciones si había llegado con mucha claridad y con mucha profundidad en la primera parte bueno pues en el segundo tiempo fue de igual manera pero la diferencia que ahora sí tuvo mucha contundencia este tiro de esquina y vean el centro y Blackburn aprovecha para ponerle la frente ahí únicamente y mandarla al fondo de la portería para decretar ya el 2 a 0 y posteriormente vendría pues una jugada muy importante donde se queda la saga del equipo de comunicaciones y vean el acompañamiento de Blackburn para poner el segundo en su cuenta personal y tercero para comunicaciones que venía de haber derrotado al equipo de Puerto Rico Bayamón en la liga de campeones de la CONCACAF y acá pues al final aprovecha la situación esta es una buena definición de Jairo Arreola ahí donde la va a poner para convertir ya esto en goleada era el 4 a 0 en el marcador y con esto pues prácticamente el equipo de comunicaciones llegando a sumar un total de 7 puntos en el torneo se ubica ahí dentro de las primeras posiciones pierde el equipo de Marquense pierde el invicto pierde el partido por goleada pierde la portería menos vencida del torneo pero se queda con 9 puntos es segundo en la tabla general y ahora pues a esperar la próxima jornada a ver que ocurre porque se viene el clásico occidental ah no Xela está en segundo lugar don Alfredo pues por mejor diferencia de goles la misma cantidad de puntos si 9 tiene el equipo de Marquense 9 el equipo de Xelajón Mario Camposeco y acá la última anotación la de José Contreras ¿Cuántos goles tiene Marquense positivos? Goles positivos al final 1 teniendo 7 goles a favor y 6 en contra había recibido y se había mantenido solo el gol que le hizo Xuchitepeque de Maynor Salguero en el 2 a 1 en el Marquesa de la Antena y hablando del deportivo Xuchitepeque visitó al Xelajú Mario Camposeco en el estadio escolar Mario Camposeco 3.341 aficionados antiguo estadio escolar porque ahora es estadio Mario Camposeco 3.341 aficionados buena cantidad de público ante un deportivo Xuchitepeque esperábamos una mejor respuesta y propuesta mejor dicho en cuanto a lo que fue el partido muy poco realmente para este conjunto venado vino desdibujado al principio los primeros 10 minutos pues fueron donde mostraba este tipo de jugadas Xela pues trataba por el disparo de media distancia que lo ha hecho en su oportunidad acá muy bien el guardameta a Orio que le quitaba la posibilidad directamente a Luis Martínez el mismo Martínez pero en este caso el Peri Martínez también con la posibilidad y las constantes llegadas del equipo de Xela si muy poco en cuanto a la tenencia de pelota por parte del deportivo Xuchitepeque fue más el equipo de Xela en cuanto a esa posesión de pelota y le llegaba ya sea por la derecha por la izquierda por el centro también le provocaba muchos problemas cuando un jugador del equipo de Xela decidía encarar era un problema bastante serio y ahí se empieza a generar la jugada vean como pues la pierden y la van a dar hacia el centro donde no viene la marca por parte del jugador encargado de esa zona que es en el caso del volante de contención para obstruir que no sacara ese remate Walter Martínez y bien el acompañamiento de Julio Sacui para poner el 1 por 0 antes de esta jugada Julio Sacui había tenido otra oportunidad pero un defensa todavía le tapó el remate que él ha intentado si aquí el canche sin fuentes pierde la pelota la recupera Xuchi pero la vuelve a entregar mal ahí el jugador el caso me parece que si el ex jugador de Xalapa Juan Manuel Orellana que era el volante de contención él es el que pierde la pelota bien por Martínez que con el disparo potente Oriol pues la escupe y la deja ahí para la posibilidad de Julio Sacui platicaba con Julio Sacui luego de la charla que tuvimos al final del partido don Alfredo en la entrevista y le preguntaba si era pues su primera anotación con Xuchitepeque jugando acá en el Mario Camposeco y me decía que si y fue su luego de haber anotado acá en el Mario Camposeco su última anotación fue frente al equipo de Monterrey en el torneo de la Liga de Campeones de la CONCACAF tuvo que pasar un poquito más de un año para poder anotar acá nuevamente en el Mario Camposeco y la última victoria de Xuchitepeque frente a Xela que fue 1 por 0 acá en el Mario Camposeco fue con autogol de Julio Sacui lo recordamos en la portería norte es cierto ahí cuando él quiso despejar la pelota se fue para atrás y por eso hay ahí la celebración con todo de Julio Sacui porque vuelve a anotar le anota Xuchite que es un clásico y bueno era para la ventaja del equipo de Xela que en el segundo tiempo recién iniciado una falta de Kevin Arriola que provoca la jugada por el sector de la izquierda en el centro de Pedro Samayó y Cristian Guzmán con su tercera anotación en el torneo minuto 3 de este segundo tiempo y hablábamos que el equipo de Xuchi no pues tuvo mayor posesión de pelota en este segundo tiempo solo vamos a ver me parece dentro del resumen una llegada ya para finalizar el segundo tiempo un disparo que una pelota que se pierde ahí en cuanto al despeje que intentaba Juliano Rangel y pues paremos de contar esta por poco y lo termina sorprendiendo Julio Sacuy ahí al portero Shane Orio de Xuchitepec recuerdo la visita de Xuchitepec que es al Marquesa de la Ensenada ganaba el equipo de Xuchino 1 a 0 gol de Maynor Salguero y fue lo único que hizo en todo el partido y al final pues platicando con el técnico Walter Claverí manifestaba que no se entendía que era lo que querían los jugadores porque jugaban de una forma como local y de otra como visitante y acá una jugada pues donde hubo preocupación ahí por parte del equipo de Xela Luis Martínez aquí tenemos la reiteración es una jugada fortuita al final porque por el afán de buscar la pelota ahí se lleva un golpe con el hombro y con el jugador adversario y de ahí pues quedaba desplomado prácticamente Luis Martínez en el césped pero al final pues todo quedó en susto únicamente afortunadamente perdió el conocimiento Luis Martínez en esa jugada pero lo recuperaron y bueno pues al final se tuvo que dar pues la variante entra Robin Betancourt en su lugar para tratar de pues tenerlo ahí en cuanto a ese tema de la conmoción prácticamente porque es de esa manera que terminó sufriendo ahí el desmayo correspondiente y bueno pues ya está bastante bien Luis Martínez y se da una victoria muy importante por parte del equipo de Xelajo Mario Camposeco mostrando una vez más que ratifica el estilo de juego posesión de pelota así está la clasificación Petapa con nueve puntos tiene más cuatro Xela con nueve más dos Marquense con nueve más uno Comunicaciones con siete Municipal con siete Universidad con seis Suchi con seis Guastatoya con seis Antigua Malacateco con tres Alcones con dos y Coatepeque con un solo punto acumulado luego de las cuatro jornadas que se han desarrollado en el fútbol guatemalteco y es así como entonces se vendrán los partidos en la próxima jornada Don Alfredo este esperemos que sea con normalidad en el Marquesa de la Ensenada se hablaba de una sanción al estadio Marquesa de la Ensenada y jugarse a puertas cerradas sin público el clásico occidental Marquense Xelacu próximo sábado ocho de la noche si otra cosa no pasa así será para el domingo dieciocho a las once de la mañana el equipo de Deportivo Malacateco enfrentará comunicaciones pero parece que va a variar o que se va a reprogramar por la participación de jugadores en selección nacional mismo tema de municipal que pues pidió ya la federación cambiar el fútbol el partido este programado para el fin de semana frente a la universidad el próximo uno de octubre debido a la participación de jugadores pues con selección nacional con un partido amistoso y también en el estadio Carlos Salazar de Mazatenango Deportivo Xuchitepeque se enfrenta al equipo de Antigua Guatemala partido a las once de la mañana vamos a más de los partidos en el estadio comunal de la Mesía el equipo de Alcones va a recibir al equipo de Petapa y acá Alcones tendrá que aprovechar la condición de local no ha ganado el equipo de Alcones en condición de local dos empates suma en el actual torneo y en el estadio Israel Barrios Cuatepeque recibe a el recién ascendido a Liga Nacional el equipo de Guastatoya y tuvimos la oportunidad de platicar con los jugadores que anotaron don Alfredo este día domingo para el equipo de Xelajú dos jugadores que pues han salido de las canteras del equipo de Xela el caso de Cristian Guzmán y Julio Estacuy que al final fueron los que dieron la victoria este fin de semana para pues tres puntos más en la tabla general esto gracias a Sucrol Vigor Bebible este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día primero ser conscientes de que esto es obra de Dios agradecerle que él está respaldando nuestro trabajo y de ahí contentos el día de hoy por la victoria y ser conscientes de que falta mucho todavía Cristian lo hemos platicado con usted con varios de sus compañeros posesión de pelota circulación hoy eso fue fundamental aparte de la contundencia que se tuvo si nosotros media vez nos apeguemos a lo que trabajamos creo de que de que vamos a poder manejar los partidos durante las semanas nos aplicamos a eso tener la pelota a poder manejar el juego y si lo hacemos creo que podemos lograr cosas importantes tres goles Cristian dos con la cabeza y uno con el pie si pero ahí si que es trabajo de todos cualquiera puede anotar y lo vamos a disfrutar todos soy uno más del grupo y creo que es importante que todos mantengamos los pies sobre la tierra pero momento por el buen momento contento por el buen momento que está pasando más que por lo personal creo que por lo grupal creo de que si nosotros seguimos sumando van a seguir creciendo figuras dentro del equipo y eso es importante entonces seguir con la mentalidad puesta en lo que nosotros queremos y no distraernos en ningún momento y que ahora pues es fundamental el que haya mucha haya habido mucha concentración sobre todo a pelotas paradas donde les habían hecho daño en partidos anteriores si hoy precisamente nos vamos contentos por eso porque podemos llevarnos un cero en el arco y es algo que veníamos trabajando y hoy se nos dio entonces a seguirlo manteniendo que es importante bueno Cristian le hago entrega de su su crawl vigor bebible para la recuperación y que vengan muchos éxitos bueno muchas gracias esperamos que sigan los premios y creo de que de que más que que por lo personal repito esto es bendición para todos entonces a seguirlo disfrutando veníamos platicando que un clásico siempre se lo se lo tiene que la gente se lo exige a uno ganarlo y más que todo eso necesitábamos sumar de a tres para seguir en la senda del triunfo también sabíamos de que para ir en los primeros lugares teníamos que sumar de a tres sabiendo que tenemos un rival difícil que siempre nos ha complicado en frente cuando viene acá al estadio tanto acá como en su casa ¿qué factor incluyó para esa victoria? no creo que el deseo el deseo de de poder hacer las cosas bien de ir en busca de los tres puntos se dio cuenta jugar hasta ahora es desgastante hicimos casi todo el desgaste gracias a Dios cae la anotación que por ahí nos deja un poco tranquilos pero también con el deseo ya más tranquilos para ir a buscar la segunda anotación que gracias a Dios se dio también jugando como carrilero Julio es mucho más cerca de la portería rival y hoy concretó sí la verdad que sí es desgastante pero creo que también hay que hay que estar en el área y ahora creo que gracias a Dios percibí que por ahí podía quedar algún rebote y gracias a Dios me quedó para la anotación un trabajo bastante importante el que realizó tanto hacia la ofensiva como la recuperación que también era determinante sí la verdad que ustedes saben que jugar de carrilero es muy difícil en una posición muy complicada hay jugadores que pueden ser buenos para arriba pero no hacia atrás y algunos buenos a defender y no hacia adelante entonces tiene que estar uno intermedio pero las cosas están saliendo y esperemos en Dios seguir en esa escena de triunfo definitivamente Julio le hacemos entrega de su dotación de su crawl vigor para la recuperación pronta y que haya mucha más energía agradecerles y gracias a a ustedes por el patrocinio y estaremos ahí usando hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo su crawl vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias su crawl vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo su crawl vigor de Bible te vigoriza todo el día este segmento fue presentado por su crawl vigor de Bible te vigoriza todo el día bien ahí están entonces las declaraciones de los jugadores que le dan la victoria al equipo de Chela en esta jornada y no cabe duda que va a seguir preparándose para lo que se vendrá hacia el fin de semana y bueno pues por ahora pasa por un buen momento el equipo de Chela con Mario Cancose pero queda mucho recorrido en cuanto a las jornadas bien vamos a los 5 mejores goles de la jornada según la producción del programa Lente Deportivo vamos al gol número 5 y corresponde a Cristian Guzmán que por cierto pues el gol que le da 3 puntos importantes al equipo de Chela muy bien ahí con el giro nada que hacer para el gualdameta Shane Orio del Deportivo Xuchitepec y el gol número 4 el que se anotó en el partido donde pues hubo cosas importantes a través del Pescado Ruiz por parte de Municipal Tiro Libre y vean ahí como pues le da el toquecito final para mandarla al fondo de la portería de Luis Pedro Molina por cierto lesionado Carlos Ruiz el número 3 Jairo Arriola aquí gran definición pierna derecha y donde la pone ahí para la goleada del equipo de comunicaciones en esta jornada frente al equipo de Marquense que tendrá que tener las barbas en remojo toda la semana para enfrentar al equipo de Chela el próximo sábado en el Clásico Occidental otro de los goles de este fin de semana es el número 2 el de Sergio Morales en el partido Malacateco visitando al equipo de bueno es muy importante esta anotación de Gustavo Betancourt para lo que es el cuadro de la universidad ahí pues aprovechando bastante bien el rebote y le pega de una forma impresionante que deja sin oportunidad al Papín Estrada de tener alguna reacción y por la concepción de la jugada para la producción del programa el mejor gol de la jornada don Alfredo el caso de Sergio Morales que continúa pues en la liga mayor y ahora con el equipo de Malacateco buena la jugada concepción veamos aquí cuántos toques dan pues donde se pierde la marcación del equipo de la universidad toque sutil ante la salida del guardameta el mejor gol de la jornada para el equipo de Malacateco y Sergio Morales con su anotación ya con la playera de los toros de Malacateco seis jugadores de la U y no marcaron sí y tres únicamente se pierde pero todos ven el balón no ven los movimientos que generan los delanteros del equipo de Malacateco y ahí es donde se pierde la posibilidad y la aprovecha bien Sergio Morales muy buena la definición tres mil trescientos cuarenta y un aficionados no fue el dato del partido de Chela y y Sushi cuatro mil quinientos ochenta y siete sigue la afición de Quetzaltenango siendo la mejor en cuanto al ingreso de público tres mil trescientos cuarenta uno sí en el estadio Julio Armando Cobar de Petapa así que Chela pues mantiene el apoyo de su afición y esperemos a ver qué ocurre en la próxima jornada pues se visitará el equipo de Marquense y bueno hasta el momento en las jornadas que se han desarrollado pues ya un total de nueve puntos acumulados será un duelo directo nueve puntos para ambos sí el que gane con posibilidades de poder treparse al primer lugar Petapa va a estar visitando al equipo de halcones no será un partido fácil y de acá pues dependerá quién ya sea Marquense o Chela ganando su partido en la próxima jornada pues pues tomen el liderato luego pues de que se jueguen ya cinco jornadas y el tema de comunicaciones y municipal que han pedido la reprogramación de sus partidos de la próxima jornada por el tema de selección nacional que tendrá un partido amistoso y a ver si no hay cambio en el partido se la juega ante comunicaciones por la participación de comunicaciones en la liga de campeones que tendrá el enfrentamiento directo contra el América de México para el martes 27 y lo que pide comunicaciones es el cambio de fecha me parece que puede puede pedir por la proximidad de domingo a martes por el descanso de los jugadores pero será que se juegue antes o que se juegue después me parece que puede ser un día antes sábado para que tengan dos días de recuperación el problema es el clima el invierno porque es por ello que se la empezó a jugar a partir de este domingo a las 12 del mediodía y hasta el momento pues la lluvia no ha aparecido y como que no quiere aparecer pero cuando aparezca va a estar complicado se va a venir con todo si estamos casi finalizando un saludo cordial a alguien especial del programa don Alfredo que es parte del staff durante ya muchos años a mi hija Andrea José que el próximo miércoles estará cumpliendo sus 15 años así que muchas bendiciones a ella y ojalá que Dios pues nos la tenga mucho tiempo para poder seguirle sirviendo a todos ustedes así que una felicitación especial de parte de todo el staff que el próximo miércoles pues ya estará llegando a sus 15 primaveras no sé si don Alfredo quiere agregar algo más me uno a esa felicitación y que vengan muchos éxitos para ella bien nos vamos volvemos el viernes con mucho más y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.